¡Aplausos! 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 Es que es verdaderamente indignante hermano La pobre gente mira te digo apretándose el médico cinturón ya no hay para donde hacerlo No, no te estoy reclamando a ti al contrario Te estoy llamando para que con tus misericordiosas influencias me ayudes a cambiarme de casa Todavía estoy viviendo en las de los narnificados del 85 No hombre ojalá y me hubieran tocado de las de plaza y esos domingos esas estaban a todas mal Hasta yacuzzi tenían No, tu me conseguiste de las del Fonapachi Fonapachi Fondo nacional pa... ya sabes Pues si eso fue lo que nos hicieron Nos mataron hasta la fregada Nos descentralizaron de las de por favor a Wilson A 20 minutos del centro De Querétaro No, pasando Pues con el pretexto de que hay un tren madre que viene hecho bala Por cierto cuando nos las entregaron fui a hablar con el arquitecto de las casas Le digo, oiga arquitecto quiero hablar con usted de lo del techo de la casa Me dice, si que tiene el techo Le digo, pues quiero uno Pues como sin techo compadre ¿De que recámaras me hablas? Ah, son recámaras No, yo creí que eran closets Pues tiene dos Y el master bedroom Master bedroom Así le dicen a la grande A la mía Bueno Te brindo la grande Compadrito Te acuerdas del cristo de mi cabecera El que me traje de Tlaquepaque Lo tuve que poner en firmes porque crucificado ya no cumplo Te lo juro verdad de Dios Pero ¿Cómo te atreves a decirme sacrílego Si para colgar el cuadro de la última cena nos tuvimos que poner de acuerdo con el vecino Seis apóstoles ellos y los demás nosotros Y eso que a Judas ni lo invitamos Son de tabla roca, las mendigas, paredes delgaditas No hay privacidad, sobre todo de una casa a la otra El otro día le dijo un vecino a su mujer Vamos a hacer el amor Y cinco vecinas le contestaron al mismo tiempo ¡Me duele la cabeza! Bueno Te doy la dirección Te doy la dirección y vas para que veas que no te engaño Órale, está encerrada de la devaluación Circuito deuda externa Te voy a decir como le llegues Agarras avenida corrupción No hay pierde, la más ancha de todas compadrito Dieciocho carriles de cada lado Y cuando llegues al segundo piso No te vayas a subir porque no hay por donde bajarse Te vas por la lateral Hay una salida que dice el cambio No te metas por ahí porque todavía no la acaban Te sigues hasta la otra Honestidad valiente Una avenida muy ancha Ahí pasas Dejarano Once Dimas Y esa señora que salió con la cola ahumada como señal También ahí Sí Únicos, trinqueteros, especuladores, inflacionarios Pulpos, chupeteadores, magoneadores Acaparadores, esbrújulos, archipiélagos, casi aspironómicos, pentagramicos e hijos de su San Juan de Letra Nesca Madre.